Sí, pues muy brevemente. Bienvenido, Santiago Nieto. Y pronto, pues muchas gracias por haber asistido. Dos preguntas muy concretas. Uno, sobre la aduana de Tuxpan. Efectivamente hubo una situación de robo de hidrocarburos. Ya se investigó y ya está siendo procesado todo eso. Pero también teníamos la información de que se trataba no solo de robos, sino también de evasión fiscal. Quisiera que se confirmara esto, dado que al parecer se estaba declarando una menor cantidad de descarga de los buques. Y con lo mismo, bueno, se estaba evitando el pago de impuestos. Quisiera saber si esto es así. Y luego una segunda pregunta. Pues has hablado del asunto del confinamiento de cuentas. Nosotros ya estábamos definiendo y apoyando la propuesta de hacer más expedito este congelamiento de cuentas. Está todavía detenido este procedimiento. Quisiera preguntarte hasta qué punto ha afectado, está afectando o seguirá afectando las tareas que tienes al frente de la UIF y el proceso de investigación y de poner esas cuentas realmente que sean congeladas sin derivar en un impedimento para que se ejerza el actuar de la justicia. Sería todo. Muchas gracias. 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 Gracias.